Salvador Es idiota, no me preocupa para nada Salvador va a continuar viviendo en Estados Unidos para siempre Y me voy a encargar de que su parte sea muy pequeña Eso me parece muy bien Lo que le corresponde a mi hija es para mí Oye, se te olvidó que Ana es casi una deficiente mental Mira, hay una cláusula que impuso Julia Necesitas casarte con Melisa para poder administrar el dinero de Ana Sí, ya lo sé Por eso no te preocupes Melisa está perdidamente enamorada de mí Ah, bueno Ay, cuidado niño ¿Ya habló mi papá? ¿Sabes algo de mi abuelita? Ay, no le digas abuelita a una mujer que ni siquiera conoces Bueno, pero ¿habló mi papá o no? No, no habló Y yo me muero de hambre Ay, pues ve a la cocina Yo no me meto en las cocinas, niñito Quiero ir a un restaurante ¿Qué? ¿Que no me mires así? Yo no dije nada No, si no hace falta Me miraste como si te pareciera mal lo que dije Amanda, por favor No me gusta que me juzguen Ni menos un niño como tú Disculpe señora ¿Van a querer algo para cenar? Mira, yo no quiero nada Quítate Ay, no le hagas caso Lo que pasa es que ya duele la cabeza Isabel, ¿por qué permitiste que esa tal Melissa Diera órdenes de que no me dejaran entrar? Ella lo sugirió Y yo acepté que por el momento nadie entrara a ver a Julia Está sedada, Salvador No tiene caso que la visite Pues si esa mujer es igual a Francisco Pobre de mi madre Mira, no quiero meterme en asuntos familiares Tampoco quiero ofenderte Pero no creo que tengas derecho a cuestionar a la gente que la rodea Isabel, por favor Salvador, han pasado muchos años desde que decidiste irte a vivir lejos de ella, ¿no? Está bien Como siempre tienes razón Será mejor que me olvide del incidente Pero ahora, dime por favor ¿Cómo está mi mamá? Mal Julia está en estado crítico Acuérdate, todos los niños tienen derecho a que nadie lastine su cuerpo ni sus sentimientos Híjoles Están deliciosas Mi papá siempre me había contado de las quesadillas Pero son mejores de lo que yo creí A ver si contigo en la casa tu prima aprende a comer Ay, no sé de qué vive esa niña ¿Ella no cena? A veces Pero en esta casa Cada quien cena en su recámara Con razón, el comedor está como abandonado Ya me imagino las fiestas que deben hacer Ay, para nada ¿Sabes desde cuándo que no viene nadie a visitarnos? ¿Mucho? Desde que murió la señorita Laura Es como si una sombra negra estuviera aquí sobre la casa ¿Y Ana siempre es así de callada? Antes no era así Pero desde que murió su mamá Quedó como tontita Pero no es Pues la verdad es que Yo misma a veces creo que sí ¡Mamá! 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 ¡Mamá, ¿qué te pasa? ¡Mamá, ¿qué te pasó? ¡Mamá, ven!